Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 3 de Shadow of the Tomb Raider. Dije que no iba a hacer más vídeos comentados, pero lo que voy a hacer es subir los vídeos hasta irme de vacaciones comentados y una vez venga, pues ya os diré a ver qué hago, o qué no hago, o qué hostias hago. Pero bueno, estamos aquí en el modo foto, a ver, el modo foto de Tomb Raider, modo foto de Tomb Raider, el modo foto, ya, vale, ya. No tiene buena cara esta mujer, así que vamos a dejarla en paz y vamos a ir a la T, vamos para allá, más uno, vale. Gráficamente no está mal el juego, aunque me esperaba más, bastante más, vamos, daré mi veredicto del juego, veredicto, un mono, cuando terminemos el juego. De momento, la cosa está un pelín, ¿cómo deciros?, rara. Fijaos que en el primero y el segundo de esta nueva saga de Tomb Raider, esta nueva trilogía o el reboot de lo que es la saga, la verdad es que los primeros juegos estuvieron muy bien. Bueno, este tengo que darle todavía una vuelta. Vale, voy a recolectar un montón de cosas. No te pongas a gritar como una loca. En medio de la selva. Bueno, ya parece que se ha recuperado un accidente de avión. La montaña coronada de plata, estoy cerca. Hay alguien allí, tengo que acercarme. Va para allá. ¡Coño! ¡Coño! Sí, pues no sé cómo voy a llegar hasta ahí. ¿De un salto? Ah, pues sí. Parecía que no iba a llegar de un salto ahí. La verdad es que sí se ve bien. Esperamos nada que no se haya ya visto con Uncharted en esto. Es que Uncharted 4 fue muy bueno. Y ya es muy difícil. Ahora, el fango. Este es un campeonato, un campamento. Vamos a ver. Habilidades. Debería haber escuchado a Yona. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos, ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues a ver. Punto disponible es 3. Usa el instinto o el sonido para conquistar trampas. Este me gusta. Ah, vale. O sea, esta ya la tenemos, ¿no? O sea, los que hay que... Estos ya los tenemos. Joder, es que hay un montón de cosas, tío. Ah, vale. Vale. Entiendo. Estos son los que tengo. Vale. Ah, no. No tengo más puntos de habilidad. Tengo solo un punto. Y ya está, ¿no? Vale. Vale. Y poco más. Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está bien. Tendré que bajarlo. Necesito algo para cortar eso. Vale. Espera, que voy a coger aquí un montón de cosas. Vale. Vale. Bueno, luego... Luego les damos un poquito de amor. Necesitaría una herramienta para abrirla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Necesitaría una herramienta para abrirla Puño pedazo de cucaracha, ¿no? Pues no sé Pluma, medicinas, telas, no sé qué, no sé cuántos No tengo el equipo todavía de escalada No tengo cuchillo No tengo cuchillo Ahí va Sí, ah, aquí arriba Pero sin cuchillo y sin nada Poco vamos a hacer, ¿no? No, pues de momento no... Ahí va Puede que solo sea un trozo de chatarra Maldita sea Otra vez Que, qué, qué, qué Resumes la verdad es que el resto para afilar pero que cojones me estás contando esto me servirá, aunque necesito más vamos a afilar el cuchillo en el campamento vale has visto, hace una cosa rara porque todavía no puedo pasar ahí ya veréis que cuando tenga todo el equipo ya me dejan pasar a la tumba vale, inventario cuchillo a fabricar ah mira, atuendos no se puede mirar este es el de los clásicos joder, pues si que hay si que hay traje, ¿no? este aspecto es el del segundo juego a ver si, bueno, un poco hay joder, ¿cuántos atuendos tiene esta mujer? este es el clásico este sí que es el clásico bueno, y este es más clásico aún y este también joder, venga vale a ver de momento le vamos a dejar como está tenemos un puntico que se lo vamos a poner aquí vale, y hay una cosa que no hemos mirado vale vale, esto ya está vale, pues ya está pues ya está creo que ya está bien afilado pues al lío bueno, al lío no no, que tenemos aquí una cuerda algo impide que los suministros caigan tampoco hace falta que te pongas así, ¿eh? sí ya puedo recuperar mi equipo el arco ¿por qué no guarde todo el equipo junto? señorita, Croft ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? mierda bueno, dice que está por ahí pero yo voy a hacer a ver si puedo ir a a esto de aquí a ver si me dejan ir ahora sí a una de las primeras tumbas necesito el piolet y no lo tengo vale así que no me están dejando me ¡Vamos! A ver... Bien... Bueno, no quiero matar a todos los animales que vea Pero bueno, vamos a ver... A ver... A ver... ¡Miguel! ¡Miguel! Madre mía, qué más rollo, ¿no? Las botas... El paracaídas lleno de sangre... Más sangre por aquí... ¡Miguel! 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 Oh, Dios. 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 Oh, Dios.